La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y que los niños recuerden que es entonces el espacio de Dios y de su esposo. Como en el principio, hoy y siempre, en los dos y cientos de los siglos, amén juntos. Señor, ilumina a mí entre los niños y jóvenes, muere su voluntad para que les descubran y sean generosos en su respuesta. Y como el fundador, siempre comentamos todas esas reuniones que tratamos de uno de los niños. Por eso lo decimos como Dios. Amén. 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 que van a suceder las semanas del día de hoy, está en el primer trabajo que yo hizo. El refugio va a estar servido aquí, ¿listo? Así que tengan en cuenta, la mesa directiva se acaba todo lo que vamos a poner en esa obra. ¿Alguna pregunta? Buenos días, compañeristas. Es muy excelente todo el trabajo que me hice desde ahí, buenos resultados siempre con toda la confianza de la gente en el sistema de seguidores. Les mando mucho ánimo con todo y que todos los acompañen en todas las nuevas decisiones que tomen tras la fe. Ya me contarán cuando hayan finalizado que te han pedido un abrazo a todos esos asambleístas. Es importante que nosotros partamos con toda la gente que nosotros conocemos para que cobre por esta asamblea, y también pueden unirse, no solamente en oración, sino también en salud, para que puedan participar de esta acción. Gracias. Bien, muy bien. Entonces, le vamos a dar un poco la metodología que desde la mesa directiva, desde la organización de la asamblea, les queremos proponer. ¿Listo? A ver, se ve bien. Los hermanos, las obras de los hermanos, nos muestran el medio, si queremos. Y su trabajo se distribuye en tres dimensiones fundamentalmente. Las de gestión, que aparece en la izquierda. Las de recursos, que aparece en la derecha. Y más abajo, los procesos. Cualquier obra, cualquier trabajo, cualquier trabajo, básicamente, tiene estas dimensiones. ¿Listo? A través de las condiciones de gestión. Clic, por favor. Sí. Como recursos, contamos con, primero las instalaciones, luego los hermanos. Además, contamos con todos sus seres. Hemos puesto personal docente por poner un nombre ingeniero. Hemos el proyecto educativo arsallista, lo que conocemos como el cartel de valores, que alguna vez hemos trabajado, lo que conocemos como pastoral, que es transversal a toda nuestra tarea educativa. Muy bien. Nuestro trabajo, cualquier cosa que vayamos a sugerir, se inscribe en cualquiera de estas dimensiones. Así que prestemosle atención. Cuando ustedes estén en los grupos, sugiriendo cosas, piensen directamente a qué dimensión la vamos a sugerir. ¿Queremos que se mejore la gestión? ¿Queremos que se mejoren los recursos? ¿El tratamiento de los recursos? ¿Queremos que se mejoren los procesos? ¿Listo? Después, probablemente... No. Mejor para que no sea probable. Después vamos a alcanzar el cesto por escrito, para que pueda adoniar más. ¿Está claro? La espiritualidad nazayista mientras se ejecuta. ¿Listo? Entonces, nosotros consideramos estos tres. La pedagogía nazayista. Sabemos a qué se refiere. No hay que explicarla mucho. La evangelización, la pastoral. La asociación, la comunidad. Estos ámbitos no los hemos inventado ni diseñado nosotros. Estos ámbitos son compartidos por la reflexión del instituto. ¿Ya? El proceso o para las instituciones. Perdón. Para las promociones a nivel de recursos o del proceso. ¿Si? Pero digamos. ¿Cuál es el producto fundamental que vamos a sacar en la asamblea? ¿Está mandado ahí? Para que no lo recuerden. Vuelvo a los que miramos por escrito. Bien. Solo para hablar. Como objetivo, la tercera columna es. ¿Dónde queremos estar? ¿Dónde queremos estar? ¿Dónde queremos estar? ¿Dónde queremos que la salle esté? ¿Podemos orientarnos para su reacción? ¿Un sujeto? ¿Alguien que haga algo? ¿Un verbo? ¿Un verbo? ¿Es lo que queremos llegar? ¿En qué condiciones? ¿Cómo queremos llegar? ¿Cómo queremos llegar? ¿Un objeto estratégico? ¿Ustedes? 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 A explicarlo, porque puede morrer un poco más. Lo van a recibir y cuando lo reciban, por favor analícenlo, no en función, solo recibir para hacer este trabajo. Pasemos al siguiente. Bien, ¿de dónde vamos a sacar material para hacer nuestros objetivos estratégicos? Bueno, porque primero en un ratito no va a venir a consultar qué es lo que ha hecho la gente en los últimos años. Eso es un primer hecho. Tenemos la revisión del estado de cada año. Como ustedes saben, hay un equilibrio, ¿cierto? Ahí están todos los documentos que están colgados, han estado colgados en la página web. Básicamente está el informe de AIB por parte del responsable del AMA. El moderador nos va a decir cuál es la situación de cada año. ¿Listo? Vamos a ir luego a los grupos. Tenemos pensado distribuir seis grupos. Entonces, cada grupo, para cada ámbito, va a tener que elaborar un objetivo estratégico y dos líneas de acción para ese objetivo. Para seguir para hacer este trabajo. Pasemos al siguiente. Bien, ¿de dónde vamos a sacar material para hacer nuestros objetivos estratégicos? Pasemos. Bien, ahora, ¿qué más grupos? Cada grupo va a tener que elegir, evidentemente, un modelo. A explicarlo, porque puede morir un poco más. Lo van a recibir y cuando lo reciban, por favor, analícenlo. No en función, solo en los propios niveles, en un ratito, para venir a consultar qué es lo que ha hecho la gente en los últimos años. Eso es un primer hecho. Tenemos la revisión del estado de cada año. Como ustedes saben, hay una presidencia número tres. Se van a tener desafíos. Nos van a decir, ¿qué desafíos tenemos pendientes? Eso es importante. Eso podemos tomarlo para realizar nuestros objetivos estratégicos. Y son cuantos, los modificamos, los corregimos y los traemos al plenario. Y en el plenario, ya les damos una revisión final y los aprobamos. Los mandamos a la vuelta. Sin embargo, se ha ido dando reformas, se ha ido dando pasos muy buenos en aquella que es la consolidación, de lo que es el distrito, por lo que era el distrito, hasta el año pasado, ahora somos más grandes todavía y tenemos que hacer más esfuerzos todavía, porque tenemos que ir poco a poco, esto que hemos hecho nosotros, sino interrelacionado con todo lo que ha hecho los hermanos y familia. Porque ahora somos un solo distrito. Es el nuevo horizonte que nos espera, o sea, a partir del año 2015. He conservado el nombre de CEDEB, no Comisión B, ni Consejo B, porque el artículo del distrito todavía no ha aprobado el nombre de Consejo B, pero después lo hemos puesto C, B. C significa Consejo Educativo Distrital. ¿Sí? Así es. ¿No? Muy bien. Pasemos a un favor. Unita pasada. No hay preguntas. Bien. Adelante. Ya hemos terminado para que ustedes hagan la síntesis primera de los... Pasemos a un favor. Bien. Al final de la asamblea, en la última sesión, los objetos que tienen para el trabajo. Entonces, en los grupos, traten de asegurarse siempre que el gobernador esté atento a los tiempos de inicio, a los tiempos de final. Según ellos, ese voto. Recuerden que son dos escritadores, así que mantengan la mano levantada algún rato para que los dos puedan revisar. Los objetivos y los guiñamientos de acción con todo revisado, todo corregido, como para que este documento salga lo más limpio posible y lo más claro, un músico. ¿Ok? ...es solamente el secretario de la profesión. Porque ya en plan esa figura, en ese 20 años no había realizado los otros colegios, el director hacía todo. Como ahora lo hacemos con los directores de la institución, con las primas estatales, ¿cierto? Pero bueno, les cuento cosas así. Políticas reales, la infraestructura, la infraestructura, poco a poco, era el medio, el responsable, de proponer al consejo de distrito, que fue el consejo de distrito, el visitador, y su consejo, obviamente, era la de la base. Entonces, pero ahora que fui a la visita del TN, fui a la región, hablé con un amigo, de ahí, con el ingenio de hermano Gézio, una compañera, donde eso fui. No de Bendejo, sino fui porque me pidieron que vaya. Y así. Entonces, se van pasando cosas. Políticas salariales y creo que el documento estreito, por decir así, es el ideal. El ideal, que va a estar para la educación, ya, para la educación, con nuestras, con nuestros propios requisitos, que es interesante. Acá está. Esto está probado en la asamblea, y eso es, esto es. Por eso que nosotros, como retomamos, en esta cierta asamblea, la misma tecnología, porque es mandato. Y de ahí viene, para usted, una comunidad de animación. Es una comunidad, está formada por el hermano visitador, y dos representantes. Del sector Perú, el hermano Jorge Mirá, y del sector, el hermano, ah, Fernando. Fernando, Fernando, el hermano Fernando, es el sector político. Yo concluía, ahora, los sectoristas, que son el sector. Entonces, los dos, se juntan cada vez, imagínense lo que Dios, lo está en Santa Cruz, corre, en el centro de Buzco, Venecia, Lima, Luis Arapaz, esperar hasta la tarde de esta, se aprobó, en la primera asamblea, a pedido de los asambleístas, se aprobó, estresamente, el ideario, como documento base, de nuestra. Tres personas, Gusto Molina, Pepe, Sala, construimos, no vamos a hacer una asamblea, también, en un momento, en una misión de la universidad. A su grupo, ¿verdad? Por eso estamos aquí presentes. Llegamos a la semana de la asamblea, en estas circunstancias. Ellos han perdonado un encuesto, ¿verdad? Ocho años, en la presión especial, ahora, una parte de Abancay, linda, linda, ese plato, ya ha llamado la atención, que voy a recitar, ya voy a. Muy bien, una persona, de una serie de esquinas, es más importante que estamos, el director de la universidad, porque es el don, metió la pata a la bebé, sin la boca, y eran los que venían, porque eso, les van a, claro, no, entonces, los profesores, venían a un atletar, y se iban, ¿se iban a un atletar? No, le tiro, le tiro. Y yo quería, a un atletar, que se pueda, para el vestido, y al igual, por acá, venían, venían, ahora estamos, en el centro, el director, el colegio, mamá, ¿estás en el colegio? Sí, el colegio, el colegio, entonces, y por eso, venir acá, porque es parte de la comunidad de la universidad, entonces, no es fácil, dirigir un colegio, así, y poderse aquí, poder venir, por eso, yo lo colgó, más bonito, era estar más con equipo, así es, con el colegio, ¿no? Así es, entonces, esa comunidad de la universidad, es importante, los usables del sector, que prácticamente, han asumido, por ejemplo, por default, digamos, el cargarse de la media, por eso, el parágrafo que hay ahora, es el presidente, del consejo media, de Comidas, consejo media, pero también, ya habrá, el consejo, supongo, ya cambiaremos el nombre, ¿no? ¿cómo vamos a llegar a eso? Esa es la pregunta fundamental, ustedes, cuando planteamos, lo que debe estar dentro, después, inmediatamente, tenemos que pensar, muy bien, ¿cómo vamos a llegar a eso? ¿Qué pasos necesitamos? La verdad es, la espiritualidad, la sallista, mientras se ejecuta, ¿listo? Entonces, nosotros consideramos, los tres, la pedagogía, la sallista, sabemos a qué se refiere, lo hay que explicarla mucho, la evangelización, la pastoral, la asociación, la comunidad en el tiempo, estos hábitos, no los hemos inventado, ni diseñado nosotros, estos hábitos, son compartidos, por la reflexión, del insisto, ¿ya? Está mal dado ahí, para que lo recuerden, vuelvan a los que leamos, por escrito. Bien, solo para hablar, como un genio, podemos orientarnos, para su creación, de un sujeto, a alguien que haga algo, un verbo, es lo que queremos entrar, en qué condiciones, cómo queremos entrar, el proceso, o para las instituciones, perdón, para las instituciones, a nivel de recursos, o del proceso, ¿sí? Pero digamos, ¿cuál es el producto fundamental, que vamos a sacar, en la sámara? La tercera columna, es, ¿dónde queremos estar? Para cuando lo medan, ustedes tienen que preguntarse, esto, ¿dónde queremos estar? ¿dónde queremos, el asalle este? Las propuestas que, las propuestas que salieron, del encuentro a los jóvenes, entonces, nosotros, ¿dónde queremos estar? ¿Tenemos quién? ¿Tenemos qué? ¿Tenemos cómo? Ser también como pastoral, ¿no? La pastoral es lo que, como tal, lo que deben mover, las obras, ¿no? La pastoral, pero, como tal, importante, como tal, las obras, yo pienso que, en muchas de ellas, no se consideran, los mismos profesores, como parte de esta misión, es decir, todos, cuando regresan, nos estamos, nos presentando, nos vamos, nos echando, quizás no me equivoque, pero en una de las últimas, secundarias, de uno de los últimos, capítulos, se ve en el siguiente, con padre, el hermano, como lo hizo el Señor, que está ahí. Los hermanos, tienen ahora, como si no, de tocar, humana, y es que, adivinue a los niños, para poder, con quien, para. Los profesores, que se educaron, para eso, buscan de inmediato, ese entorno humano, de lo divino, miró todo desde el Evangelio, y eso fue, a lo que nos va a hacer, cristianos. Y ahora, tengo el párrafo, con todo respeto, no a mis caras, sino a los presentes, porque mayor que yo, únicamente, es el hermano, de la que pide, en este momento. Me permito decir, que los hermanos, están cometiendo, un pequeño adoro. Están mirando, a los profesores, desde los hermanos. Y los profesores, estamos mirando, a los hermanos, desde los profesores. Y nos miramos, en todo humano. me emociona, me entusiasmo, y me alegra, siempre que escucho a Jorge, me da la impresión, de que se susparon, se rompen, hielos, pero no, por gusto. Hay que ir a la nueva propuesta, que hay a daros, y que hay cosas, que hay competencias, capacidades, que la nueva biología, que los campeones, los imágenes, vayan a capacitarse, y a ninguno, a darse un gusto, de religión, un gusto, de la organización. Todos los profesores, todos los profesores, no les interesa, ¿quién tiene la forma, los fieles, todos? Sí, de verdad, de verdad, lo digo, con la experiencia, o sea, todo es el mismo, o sea, ¿por qué? Hay profesores, y no, hay que masterar, y nuestros centros, se han ido convirtiendo, en centros que hacen, pastor, hay un profesor pastoral, siempre para la reunión, prepara la confirmación, tiene las misas, los aplicables, hace una campaña, y con eso, la misma, la conciencia. Eso es como la línea, que no dice, chiquita, sin embargo, por eso invitamos, especialmente, desde la MED, que pagamos, un pasaje, todo, a Viviana, a Viviana, a Viviana, a Viviana, a Viviana, para hablar, justamente, en tanto, para equipar, con el costo, y acá, hicieron, pequeños talleres, sobre, para entender, la escuela, es una escuela, en pastoral, en clase, en pastoral, ¿qué es lo que se ofrece, acá, a nuestro colegio, acá, es lo mismo, o sea, somos, creados, para organizar, desde la matemática, desde la inglés, desde el francés, o desde, no sé qué, desde la comunicación. Los hermanos, las fuerzas de los hermanos, tenemos el medio, que queremos, y, su trabajo, se incluye, en tres dimensiones, fundamentalmente, las de gestión, que aparece en la izquierda, las de recursos, que aparece en la derecha, y, más abajo, en los procesos. Cualquier obra, que trabaja, que trabaja, básicamente, tiene estas decisiones. ¿Listo? Buenos días, señoras deistas, es muy excelente, todo el trabajo, que me hice antes de ahí, buenos resultados, siempre, con toda la confianza, en la gente, en el sistema de seguimiento. Les mando mucho ánimo, con todo, y que Dios los acompañe, en todas las nuevas decisiones, que tomen la salida. Ya me contarán, cuando hayan finalizado, que tal, he ido, un abrazo, a todos los asambleístas. Es importante, que nosotros, compartamos, con toda la gente, que nos lo conocemos, para que cobre, por esta asamblea, y también, pueden unirse, no solamente en oración, sino también en salud, y también para que puedan, participar, de esta acción. Bien, al momento del día, entonces, nos presentamos, para la presencia. A través de las condiciones de anestesia, y, por favor. Sí, como recursos, contamos con, primero las instituciones, luego los hermanos. Además, contamos, con todos sus seres. Hemos puesto personal docente, por poner, un nombre ingeniero. Hemos el proyecto educativo, al salista, lo que conocemos, como el cartel de valores, que alguna vez hemos trabajado, lo que conocemos como pastoral, que es transversal, a toda nuestra tarea educativa. Muy bien, nuestro trabajo, cualquier cosa, que vayamos a sugerir, se inscribe, en cualquiera, de estas dimensiones. Así que, prestemosle, atención. Cuando ustedes, estén en los grupos, sugiriendo cosas, piensen directamente, ¿a qué dimensión, la vamos a sugerir? Queremos que se mejore, la gestión, queremos que se mejoren, los recursos, o el tratamiento de los recursos, queremos que se mejoren, los procesos. ¿Listo? Después, probablemente, no, mejor para que no sea probable, después vamos a alcanzar, ese es un por escrito, para que pueda, no, ni en paz. ¿Está claro? el prefigero va a estar servido aquí. ¿Listo? Así que, tengan en cuenta, porque la mesa directiva, se acaba todo lo que vamos a poner, esa obra. ¿Alguna pregunta? Un poco la metodología, que, desde la mesa directiva, desde la organización, de la asamblea, les queremos proponer. ¿Listo? A ver, se ve bien, no sé si todos, la ve. Sí, la metodología, todo, todo complementar, sin ser menos importante, y a partir de eso, necesitan los coordinadores de cada uno, etc., y la parte de la comunidad administrativa. Se ha logrado, los demás colegios, no tenemos optimizadores, porque no tenemos plata con ellos. ¿No? Entonces, eso sabe. Unificar es un algo posible de hacer. Se ha logrado hacer un organigrante, tipo, más o menos, como queremos funcionar. Se ha hecho la comunicación, el director, dos universidades, una subvención, también, de la evaluación cognitiva, de la evaluación cognitiva. de la evaluación cognitiva. Se ha hecho la comunicación cognitiva. Se ha hecho la comunicación cognitiva. y se ha hecho la comunicación cognitiva. Se ha hecho la comunicación cognitiva. Y se ha hecho la comunicación cognitiva. Y como el donador, siempre comentamos todo el día. Gracias. 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 Muy bien. y Sancho Caboración, se ha hecho en algunos colegios se ha hecho pero no lo hemos hecho en todos los los centros se han realizado unas encuestas muy buenas hacia o sea, desde 2012, por ahí 2012, con las encuestas donde han participado hermanos, personal docente, personal administrativo y los hermanos y hablamos de misión compartida en esa época, yo estaba en la bancai estábamos en una comisión, misión compartida se me llamaba pues, estábamos haciendo un hibrido, y ahí es la misión compartida y los discípulos dicen, lo digo es un folletito así, chiquito ahora, está por acá hasta ahora vengan en la bandera de la bancai hermano Danilo, nunca vengan se tenía que ir a la bancai estábamos con el hermano Podencia y la comisión, y la bancai a pulir botas de la bandera así que, llegó a la bancai con el logo hasta acá pero no, yo soy alto porque tengo un polo grandazo y me quedo un poco vestido ¿no? lavar su monjita mi bandera ¡ay! se me quedó y me quedó la ascendía de hoy por si acaso ¿ya? el estandarte que necesitábamos les digo eso como de notas porque eso fue hace el año no sé antes de los noventa y tres no hay igual por ahí más o menos ¿no? función compartida después de eso ya salió en el siguiente capítulo la palabra sucesión y creamos en el distrito la formación de sucesión y después de eso ya se creó ante el capítulo general no este sino el anterior se creó la formación del del COAS que era con la asociación del COAS eso más o menos es el tema mundial de la noche de ahí nueve pensamos hasta que de alguna manera somos un poco distinto entonces es verdad que las condiciones de olas satanéticas resonantes encarnados tratados etc. no es lo mismo pero tenemos que meter hacia eso entonces ya no hablamos ya en particular y en relacionales sino todas las horas del distrito ¿no? ha habido se han publicitado se han publicitado las políticas contables en aquellos que van cuando se dice políticas contables desde el formato que 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 sistema usa que programa usa para la computabilidad etc. para los contadores etc. etc. se ha publicitado hemos hecho un trabajo para una evaluación que pensábamos hacerla que se ha hecho y vamos a terminar la evaluación que nos empezó con la distribución de puestos ahorita contamos con la distribución de puestos y no solamente es decir directores o directores sino todo aquello lo publica como una diversión que se define qué garantías tiene qué funciones tiene todos los puestos se tienen la distribución de puestos